Con una calle de honor, este adulto mayor de 79 años de edad fue despedido de la unidad clínica Magdalena, quien se recuperó de COVID-19 de varias semanas de padecimiento. A tan trascendental suceso asistió el secretario de Salud, Luis Fernando Castro. Sí, efectivamente sentimos una inmensa alegría de ver cómo tenemos ya un adulto mayor que ha logrado vencer al COVID-19. Eso es una esperanza, es algo alentador para los futuros casos que lleguemos a tener en la ciudad y para los futuros pacientes, pero es una luz de esperanza de que sí es posible vencer al COVID-19. Bueno, realmente no fue un proceso muy fácil, dado que se trata de un paciente mayor con múltiples comorbilidades y tocó asumir todos los riesgos y todas las complicaciones a las que se ven sometidos estos pacientes cuando adquieren este virus, que ya todos conocemos la letalidad del mismo, pero pues afortunadamente se trató de un paciente muy valiente que logró sobrellevar todas estas complicaciones saliendo adelante y luchando contra este letal virus. Lo que llama poderosamente la atención es que el adulto mayor recuperado padece de enfermedades de base comorbilidades como hipertensión y otras, superando tan delicada situación de salud. Vale decir que junto a este adulto mayor hubo una mujer que en idénticas condiciones también pudo superar la enfermedad producida por coronavirus y hoy ambos están libres del contagio.